Un taxi cae a un registro, a un registro que se encuentra en la privada de Morelos, que da la jurisdicción sanitaria número 3 de Tuxtepec, y frente al bar La Playa, aquí en la avenida Jesús Carranza, esto cerca de la tortillería Yuccax, que es la que se va a un lado, no es el primer vehículo que pierde la llanta, así quedó el taxi, que quedó siniestrado la mañana de este lunes 2 de mayo, así las cosas, y bueno pues, es lo que sucedió esta mañana con esta unidad de taxi, 2 mil pesos me comentó el chofer que le salió esto, imagínense los choferes que no tienen seguro, que ganan dinero de manera pues discontinua, no es su salario, no tienen un salario para empezar, pero no tienen un sueldo fijo, no ganan lo mismo todos los días, tienen que chambearle y parar, parar el carro y todavía perder la llanta, pues es algo muy poco usual para ellos, que les afecta mucho.